Hola, soy Teban, el día de hoy les voy a mostrar una automatización para restaurantes Así que si usted es dueño de restaurante o manager de restaurante, le va a interesar muchísimo lo que va a ver Si no lo es pero conoce a alguien, etiquételo o comparto este video Se han dado cuenta como cuando ustedes van a un restaurante a comer y piden la cuenta El mesero les da la cuenta y les da de pronto un papelito como este Con muchas preguntas como nombre, apellido, email, celular Todo esto lo hace el restaurante para evaluar el servicio Le preguntan como le pareció la comida, que tal estuvo el servicio, todo eso Hay dos problemas muy grandes con esto Uno, que lápiz y papel es del siglo pasado Dos, que es una mamera, tanto para usted como usuario como para usted dueño de restaurante ¿Por qué? Porque el papelito se pierde, se moja, se refundió, la letra no es legible Y se pierde la información Aparte de todo hay que después, si usted quiere meter una hoja de excel Después toca digitarla, todo eso, es una mamera, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? La solución es utilizar tecnología y herramientas del 2019 ¿Qué son las herramientas? Automatización, internet, messenger, llámelo como quiera La idea es hacerle al usuario, a quien está digitando eso, hacerle la vida muchísimo más fácil Para que no le dé mamera a responder cualquier tipo de pregunta que le hagamos Que usted como dueño de restaurante tenga para mejorar el servicio Para saber cómo fue el servicio Entonces voy a mostrarle la automatización Y una vez más, si conocen a alguien que tenga un restaurante Etiquételo o compártelo este video Que le va a interesar muchísimo Ahora voy a cambiar a messenger En el que voy a... Perdón Ahora voy a cambiar a messenger Y le voy a mostrar cómo es que funciona todo, ¿ok? Ahora voy a abrir messenger Voy a abrir la cámara Y para este caso Usted como dueño o administrador de un restaurante Va a tener un código como el que está viendo sobre la mesa Pero el suyo va a tener el logo de su restaurante en la mitad El usuario escanea el código usando messenger Y la automatización comienza a hacer su magia Obviamente esto es una foto Pero vamos a mirar cómo se escanea El usuario escanea el código que está en la mesa Le da a empezar Y el sistema le va a empezar a preguntar Lo va a saludar Y le va a preguntar ¿Te gustaría compartir tu experiencia de hoy en otro restaurante? Te le vamos a dar Claro que sí Todo esto es automatizado Noten cómo me hace la pregunta de mi número de celular Y me sugiere cuál es el número de celular que yo tengo Es decir, ya lo sabe el sistema ¿Por qué? Porque Facebook lo sabe todo Estamos tomando eso del sistema De Facebook Entonces el usuario no tiene que digitar absolutamente nada Simplemente le va a dar clic, clic, clic Eso facilita que le pueda hacer más preguntas Y que el usuario no sienta mamera de llenar todo Con el email es lo mismo Este es el email que yo tengo registrado con Facebook Entonces simplemente yo puedo digitar el mío propio O le puedo decir Este es el mío Y le da clic ahí Aquí estamos teniendo datos reales Que es lo que nos importa Ahora me va a preguntar ¿Quién fue el mesero de hoy? Entonces Voy a decir que fue Bárbara El sistema dice Nos encanta Bárbara Es una excelente persona Ahora me va a preguntar ¿Te llegó la comida a tiempo? Voy a ponerle que no Para que vean ustedes qué es lo que pasa Cuando responde no Sentimos escuchar mucho eso Nos vamos a asegurar que el chef se entere Para prevenir que esto vuelva a suceder Segunda pregunta ¿Recibiste lo que ordenaste? Los platos deben ser tal y como están descritos en el menú Voy a decirle que sí Ahí vamos a la siguiente pregunta ¿Cómo escribes el servicio en general? En este caso Voy a decirle que malo ¿Por qué? Voy a contarles qué pasa cuando dice excelente Cuando dice excelente Lo que pasa es que dice Bueno, muchas gracias Sabemos que estamos haciendo todo muy duro Día a día Para que ustedes se sientan satisfechos Y tengan un excelente servicio Le gustaría compartir su experiencia En nuestra página de Facebook El usuario tiene la opción de ir a Facebook Y dejar un buen comentario ¿Por qué? Porque la gente Lee los comentarios de los restaurantes De los spas De todo Antes de ir Muchas veces Entonces esto es bueno para que tenga De no tener nada A tener un buen comentario En su Facebook Es mejor tener un buen comentario En su fanpage Ahora Para este caso Voy a decirle que fue malo Para que ustedes vean qué pasa Entonces el sistema se disculpa Dice Gracias por tu honestidad Teba Sentimos mucho que no hayas tenido Una excelente experiencia el día de hoy Pero te aseguramos que la vas a tener La siguiente vez que vengas Podrías contarnos en pocas palabras Qué fue lo que no te gustó del servicio Así lo podemos tener en cuenta Y mejorar en este aspecto cada día Para el caso va a poner No me gustó el servicio Noten que hasta aquí Es la primera vez que yo como usuario Tengo que digitar algo El sistema me dice Gracias Teban por favor Permítanos invitarte Un postre totalmente gratis La siguiente vez que nos visites Esto lo hacemos Porque queremos que todos nuestros clientes Tengan una buena experiencia En Requis Café Muéstrales este mensaje A tu mesero Para poder reclamar el postre La siguiente vez que nos visites En este caso La forma en que lo estamos arreglando Digamos la embarrada Que de pronto tuvimos que no La comida no le llegó a tiempo Es una mala Es un lunar En una experiencia de un usuario Entonces intentamos solucionarlo Este restaurante Intenta solucionarlo De esa forma Diciéndole La siguiente vez que venga Le damos un postre de la casa Otro restaurante Lo podrán decir Le damos el 10% de descuento La siguiente vez que venga Lo importante del caso Es que Esto que yo digité El dueño del restaurante O el manager Inmediatamente Tienen acceso a esta información En tiempo real Es decir Que ellos pueden saber Que persona Que con el nombre Con el apellido tal Con el email Con un número de teléfono tal Tuvo una mala experiencia En el restaurante Es decir Que si están en el restaurante Ellos mismos pueden acercarse A la mesa Y decir Que pena por lo que pasó Yo ya sé lo que pasó Sin que el cliente Haya tenido que hablar Con absolutamente nadie El manager o el dueño Ya sabe que es lo que está pasando Y puede ir a solucionar El problema de inmediato Si el dueño del restaurante No está en el restaurante En el momento Igual Va a tener acceso A una base de datos En la que le va a llegar Este comentario O tal persona Que estaba con tal mesero Tuvo este inconveniente Entonces lo puede solucionar No de inmediato Porque no está en el restaurante Pero Posiblemente Más adelante Lo pueda solucionar Entonces lo importante De esto es que El sistema me permite Uno Recolectar datos verdaderos Como nombre Apellido Celular E-mail Son datos reales Me permite hacer una encuesta Del servicio de mi restaurante De una forma interactiva A la cual el usuario No le va a dar Mamera Responderla ¿Por qué? Pues porque Todo es clic 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 Aparte de todo Me permite solucionar Los problemas en tiempo real Si estoy ahí en el En el restaurante O de todas formas Tengo el e-mail Tengo el número de la persona En la cual se le puede enviar Un e-mail Después Ey que pena Sabemos lo que pasó Simplemente Que queremos invitarlo La siguiente vez Para que tenga Una mejor experiencia Usted como dueño de restaurante Lo va a solucionar Como quiera Lo importante es que usted Sepa que es lo que pasó Sepa que persona le pasó Sepa con que mesero Todos esos son datos Que a usted como dueño de restaurante O manager Le interesa muchísimo Aparte de todo Todos estos datos Van a una base de datos O valga la redundancia Y la base de datos La tiene usted Puede tenerla en Excel Aquí en estos momentos Perdón, perdón, perdón Voy a mostrarle aquí Muy rápidamente Estos son los datos Que yo acabé de entrar Está mi nombre Mi apellido Mi celular Mi e-mail Mi mesera Que fue bárbara La comida llegó a tiempo No La ordena correcta Si fue correcta La calificación que yo le di Fue uno Y cuál fue el motivo No me gustó el servicio Entonces La ventaja de esto Es que usted como dueño de restaurante Tiene todos estos datos Al alcance de sus dedos Usted está en su celular Está en el bus En el carro Donde esté Tiene acceso a saber Qué es lo que está pasando En su restaurante Sin tener que estar ahí Está evaluando el sistema Está evaluando el servicio Está evaluando la calidad Del servicio Que sus meseros prestan Y es muy importante Porque como dueño de restaurante Usted sabe lo que Lo bueno que es Que un cliente vuelva Y un cliente insatisfecho Puede que no vuelva Pero si la persona Tuve una mala experiencia Y usted se comunicó con esa persona Diciéndole Qué pena La siguiente vez que venga Lo vamos a atender mucho mejor Yo me voy a encargar de eso La persona posiblemente Va a volver Entonces es mejor Tener clientes que vuelvan Y pues si la tecnología Me ayuda Para hacer esto Mucho más fácil Pues por qué no utilizarla Como se dieron cuenta Esa encuesta Por decirlo así El usuario La responde En menos de un minuto No tiene que digitar Absolutamente nada Y los datos son reales Usted los tiene Como dueño de restaurante Los tiene en una base de datos Y pues eso era todo Lo que les quería mostrar Usar la tecnología Dejar a un lado El papel Y el lápiz Aparte salvamos el planeta Y bueno Cualquier duda que tenga Cualquier pregunta Pónganle en los comentarios Compartarle con un amigo Y